El fin de semana pasado, la Policía Nacional en la ciudad de Ibagué logró un total de 13 capturas por diferentes delitos, entre estos el homicidio, el hurto, las lesiones personales y el porte o tenencia de armas de fuego. De igual forma, se lograron tres casos de incautación de mercancía, avaluadas en más de 4 millones de pesos. Se incautaron un total de 140 armas cortopunzantes, dos armas tipo traumática y un arma de fuego, así como fueron incautadas más de 2.800 dosis de diferente tipo de estupefacientes. Se recibieron un total de 4.318 llamadas a la línea de atención de emergencias 1-2-3. De estas llamadas, 195 correspondían a riñas y 22 a violencia intrafamiliar. De igual forma, en cuanto a la aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se aplicaron un total de 243 órdenes de comparendo por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Es un honor ser policía.